Hola, yo soy Cassandra Este es mi primer video de YouTube La verdad es que gracias a la cuarentena Pues decidí hacer videos No sé, quiero experimentar a ver qué se siente Y pues Sí, o sea, este va a ser Mi primer video y es sobre Cómo me maquillo a diario Entonces, let's see ¿Quién más tiene una obsesión con relación? De Sedge Ok, lo primero que yo uso Es mi primer Es este de Too Faced Es el Cooling Mate, este es mate Entonces, pues Este es el que aplico La verdad me encanta Ay, estupido, no sé si lo veo Qué pena, bueno A todo se pasa Este, este es el que uso La verdad no me puedo poner maquillaje Si no me pongo mi primer primero Mi piel siempre se pone rojísimo Cuando Cuando me pongo algo crema Bueno, entonces Este es el que uso Después uso Este corrector Yo la verdad no uso base Porque no sé No me siento yo Solo lo uso cuando es de que Voy a algún lugar No sé Más Formalito Ahí sí uso base Pero siempre uso corrector Este, en este caso Estoy usando este de Armani Es este de aquí Neta Es la mejor inversión Que puedo hacer en mi vida Neta Me encanta Aparte Como mi piel no es tan Este ¿Cómo se dice? Bueno Es seca mi piel Este La verdad Yo usaba uno de Tarte Me encanta También Pero sí es un poco más seco Después lo voy a usar Y les voy a decir Cómo me queda Pero este Neta Te hidrata O sea Neta No se siente seco Entonces te lo dejas ahí Yo siempre le pongo el corrector Y hay otros que en cuanto te lo dejas Neta No te lo puedes difuminar Porque está seco Este no Este es súper fácil de difuminar Súper buena cobertura Está O sea No está seco Me encanta Y se ve súper natural Y dura todo el día Yo la verdad Siempre le quito el exceso Y me lo pongo Porque yo sí tengo Bastante ojera Entonces Me pongo aquí Neta Si tiene Súper buena cobertura Me pongo aquí también En mi nariz En mis Granillos En esos En estas manchitas que ven Me pongo Aquí ya no me quiero poner Porque neta Siempre me salen granitos O sea Este me salió La vez pasada que me puse Neta Odio los granos Entonces Ah También en mi párpado Me pongo Porque como pueden ver Pues mi párpado es oscuro Parece que traigo Sombras Antes Mis tíos me me decían De que Yo recién levantada Ya trae sombras Tan temprano Y yo dije No Esos son mis amos De naturaleza Pero Sí La verdad Está padre Grabar Este tutorial Y ese O sea Yo no soy de que La profesional En maquillaje Pero pues está padre Bueno Voy a usar Esta brocha De Sephora Es la número 213 Y lo que hago Es difuminar O sea No O sea Como tiene forma de pincel Literal No le hagas como pincel Como si estuvieras pintando De que Pues Pintando una pintura Es como subir Subir para arriba ¿Verdad? Pintando la pintura Yo lo que hago Es de que ir difuminando De que con punzaditas A la dirección Donde van Mis pelitos Entonces Para que no se vea Como que a aquel lado Y no se vea De que feo Entonces es lo que hago O sea Neta vean Esta cobertura Neta es Súper buena Y no se siente De que Ya ven que Hay veces que Cuando se ponen De que un corretor Se siente como Los hidratantes Como muy Como mojadito Bueno no sé Me ha pasado Neta este No O sea Neta hasta Ni polvo necesitas Pero pues obviamente Yo siempre me pongo Pero O sea Neta Vean Neta se ve Súper bonito O sea Y aparte no es tan barato Pero neta vale muchísimo La pena la inversión Invertir en este producto Porque neta Si es muy bueno Neta es mi corrector favorito Así se los digo Mi corrector Favorito de toda la vida Después voy a sellar Mi corrector Estoy comiendo cacahuates Es que estoy a dieta Y estoy comiendo mi colación Y me trocaron cacahuates Con una manzana Este Así Lo voy a sellar Como que no les interesa Pero pues Les estoy diciendo Bueno así como les decía Voy a usar este De It Cosmetics Para poder sellar Mi corrector Y esta también Esta brocha también De It Cosmetics Es la número 8 Buenaza También Es esto No sé si están Bueno No obviamente no se van a dar cuenta Pero Este Donde Esta mesita La que está aquí Va allá atrás Entonces para caer a la luz Lo tuve que mover Neta estoy haciendo Todo esto por YouTube O sea Y no sé si las personas Me vayan a ver Pero Pero pues está Divertido Grabar videos Neta Si alguien me ve Que sea profesional En maquillaje Va a decir Dios mío ¿Qué estás haciendo Con las brochas Que estás haciendo Con tu Cara Perdonenme La verdad Si quiero aprender De que A maquillar Quiero tomar un curso Después voy a hacer De que lo que yo sé De que asombras así Según yo no estoy tan mal Pero Pero A ver Quiero aprender La verdad Quiero tomar un curso La verdad Pero Bueno Después Yo me pongo Mi bronzer Estoy usando este De Surface Me encanta que huele a chocolate Hay personas que no les gusta Que huela El maquillaje Como a comida Y así Los de Too Faced Me encantan Que huelen las sobras A durazno A chocolate A dulcecitos A postres Y me encanta Aparte la fórmula De este Neta está Buenísima O sea Es parecido Al Al de Benefit Y neta Está Buena el ritmo La verdad Ya hice mis cejas La verdad Es que No Hago Tanto O sea No me las maquillo Tanto Si quieren ver Cómo me las arreglo La verdad Ahorita Las traigo horribles Pero Bueno Ahorita Voy a poner Mi blush Estoy usando Este en crema Este Nude Stix Este es el tono Tiger Lily Queen La verdad Cuando lo compré Dije Este quiero Pero Después Cuando lo abrí Me di cuenta Que compré El equivocado Yo quería otro Como más cafecito No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Y este es Naranja O sea Es como naranja Pero yo dije ¿Qué hace esto? Pero cuando te lo pones La neta se ve súper bonito Y me gustó Entonces yo lo que hago Es ponérmelo aquí Tiene un cepillito Para la parte de atrás Casi no lo uso Porque está muy chiquito Pero me gusta Que esté así Entonces mi brocha Yo no tengo ninguna brocha así ¿Esta es cuál lo uso? Y No lo uso nada más Este Porque no me gusta No puedo difuminarlo También Pero después uso Mi otra Brocha Para difuminarlo Uso por ejemplo Esta Está toda rota La compré En mis ojos Me cayó Y se rompió Esta Y lo difumino Todavía más Pero neta O sea Vean Qué bonita se ve Se ve súper bonito La verdad Aparte me encanta Que neta Sí me estoy escuchando Porque neta Tengo la música Y siempre Que está muy fuerte Bueno Me dura todo el día O sea No es como que así Pero me dura todo el día O sea Se ve que tengo chapitas O sea Aparte a mí sí me gusta Ponerme muchas chapitas La verdad Para ser muñeca Porque No sé Me gusta Hay personas que no les gusta Pero pues a mí sí Aparte no me dijo tan Tan acá De que De chapas Hay que comer la canción Bueno Después de esto Lo sé yo Ya porque como es en crema Lo sé yo Para que me dure más Y Estoy usando Este Este de Nars Es el tono Orgasm Orgasmo Yo creo que en español Es este Tiene britos Y la neta Está hermoso Necesito Porque yo soy Lo que tú Necesitas No puedo Maquillarme Sin música ¿Quién más le pasa a eso? Neta yo no puedo O sea Neta No puedo O sea Siempre tengo que tener Mi música Así que Así Mi iPad descargado Mi teléfono descargado Neta no puedo Súper aburrido Entonces lo cargo Me espero hasta que se cargue Y ya Yo soy lo que tú Yo soy lo que tú Después voy a enchinar Mis pestañas Y estoy usando también Un rímel La verdad es que no me gusta Enchinarlas tanto Porque Aparte de que yo tengo Mis pestañas No las tengo De que lacias No me gusta Maltratarlas Aparte siento que Con el rímel Ya las maltrato De lado Bueno voy a usar Este rímel De L'Oreal Es el Voluminous Flash Bar Perdónen Es este Es el Waterproof Lo compré En la farmacia Del ahorro Y Está bueno la verdad Lo compré Para probarlo Está bueno Está bueno Antes usaba El de Prosa Pero Ahora uso este Ya tengo todo listo Ya casi termino Mi make up Y voy a ponerme Mi highlight Este Esta brocha La compré En Sally Creo Súper buena Neta Sally Tiene brochas Buenísimas Y estoy usando Este De Fenty Creo que es lo único Que hay O sea No sé si hay más tonos De este blanco Pero Es buenísimo Y Lo pongo Aquí En mi nariz Y Aquí No se nota Pero bueno Eso es lo que hago Y Ya nada más Pinto mi boca La verdad no me la quiero pintar Porque no voy a salir A ninguna parte Pero Eso es todo Si les gustó el video Neta Denle like Suscríbanse Así como lo hice toda vlogger Y comenten Si les gustó O si no les gustó O si quieren algún otro video Diferente No sé Ustedes de verdad Díganme Es mi primer video Es mi primer video Como lo pueden notar Soy súper principiante Y pues la verdad Me gustaría hacer más Porque siento que es una experiencia Padre Y siento que está padre Hacer videos Y compartir como mis tips A las personas Entonces Sí Así quedó mi look No me pinté la boca Pero Así que Vean mi grano Admiren mi grano Bye Adiós Gracias.